¿Y tus ganancias quién las administra? Yo trabajo por mis hijos. ¿Por eso? O sea, ¿tú administras tus ganancias o tienes que darle una parte a alguien? Ah, sí, yo cobro 20 soles y 5 cuartos y 15 para mí. 15 para ti y 5 para el dueño. El fiscal de prevención del delito, Johnny Díaz, dio detalles del operativo realizado en coordinación con el Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú, en el que se clausuró un prostíbulo clandestino que funcionaba en la cuadra 7 de la avenida Héroes del Cenepa. Héroes del Cenepa, número 755, administrado por el señor Josué Salazar Heredia, quien se identificó como el responsable de dicho local, que venía funcionando sin ninguna autorización municipal y favoreciendo la realización, favoreciendo la prostitución clandestina, toda vez que en el momento de la intervención del Ministerio Público se encontraron a trabajadoras sexuales en compañía de varones y a una de ellas, además, sosteniendo relaciones sexuales en uno de los baños del local intervenido. El representante del Ministerio Público sostuvo que durante la intervención se detuvo a José Salazar Heredia, propietario del local que funcionaba sin autorización municipal y que favorecía el ejercicio de la prostitución, por lo que el intervenido será procesado por el delito de proxenetismo. Lo que se viene cuestionando, pues, en cierta forma, es tal vez la falta de control, ¿no? No se viene, a mi parecer, no se viene realizando un control minucioso, exhaustivo, permanente, una supervisión a todos estos locales que vienen aperturándose de manera clandestina, informal, propiciando y dando lugar a que se realicen este tipo de eventos que ponen en riesgo la salud de la población resaltando el hecho de que esta trabajadora sexual que venía manteniendo relaciones sexuales al momento de la intervención no estaba haciendo uso del preservativo, como se recomienda para evitar la proliferación y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Finalmente, Johnny Díaz indicó que en el local se halló a trabajadoras sexuales que laboraban en condiciones insalubres, poniendo en riesgo la salud de las personas que asistían a este local clandestino. Que no salga, que nadie salga. Que no salga nadie, que no salga nadie.